¿Qué es la tecnología? Educación parvularia. Ejecutividad civil industrial. Enfermería. Arquitectura. Ingeniería civil industrial. Eso decidí postular como primera y segunda opción acá. Estoy contenta porque es muy buena universidad. Es feliz de haber estado matriculado ya a la universidad. Hace tiempo que quería entrar a esta universidad. El prestigio que tiene. Mi hermano estoy aquí y me ha recomendado mucho lo que es la calidad docente también. Un sueño logrado. Mi prioridad es haber estudiado aquí y gracias a Dios lo logré. Sé que es una universidad pública, estatal, porque es una de las mejores en pedagogía. Me gusta la universidad. Es una de las mejores catalogadas a nivel regional. Estoy emocionada, estoy súper contenta. Espero que vaya todo bien durante el año y tengo muy buenas recomendaciones de la U, así que espero que todo salga bien. Orgullosa porque en realidad ha ido bien. Y que todo salga bien. Estoy esperando que se esfuerce más todavía. Porque es un esfuerzo de ella y un esfuerzo de nosotros como familia también. Gracias a Dios tengo otro hijo acá en la U, que ya termina este año, hace su práctica profesional y ya estaría saliendo el proceso. Estaba contenta con venirse acá, así que yo le apoyo en lo que él quiera. Y bien, un buen puntaje y feliz. Es lo que ella quiere y eso me hace feliz a mí. Contenta, feliz en lo que él quería. Siempre se había propuesto de postular acá y estudiar la carrera que eligió. Así que muy orgullosa y feliz por él. Yo construyo un nuevo Chile. 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 Yo construyo un nuevo Chile.